al principio de la República de Estados Unidos y se ofrece a los españoles para pasarles todo tipo de información a cambio, claro, de oro. Es el enemigo, se le considera ahora el mayor enemigo público, el mayor traidor de Estados Unidos. Y lo vergonzoso es que, chicos, esto no va a cambiar la historia del mundo, desde luego que no, pero lo poco que hay sobre este señor, sobre este traidor, está publicado en Estados Unidos. Ni en España ni en México ha habido profesores o académicos o doctorandos que hayan querido investigar a este individuo que, a fin de cuentas, fue traidor a Estados Unidos y espía a sueldo de los españoles. Es muy curioso, Pedro, porque yo creo que la historia de España es tan grandiosa que casi nos sobra, ¿no? Y que me da esa sensación, que esos 300 años fueron tan inmensos, ese imperio, no se llamaba imperio, pero realmente fue el gran imperio, que fue tan glorioso y tan inmenso, que no nos preocupaba ni siquiera de tomar nota. Pues ahí tengo que corregirte, los archivos españoles son de los mejores del mundo, consiguieron sobrevivir a la guerra de la independencia, luego las desamortizaciones y la guerra civil, pero ciertamente... No digo que no tombiéramos registro, que no nos gloriábamos permanentemente, que no nos mirábamos el ombligo, vaya. Bueno, efectivamente, eso es así, los pobres franceses que se quedaron sin impedio colonial a mediados del siglo XVIII, pues claro, ellos siempre van presumiendo de no sé qué, de tal, y no, no. ¿Cómo acaba Napoleón? Napoleón muere envenenado por los ingleses en una islita en el Océano Atlántico. Pedro, ¿qué pretendes con este libro? ¿Cuál es el objetivo? ¿Ha recuperado algunas historias que son muy desconocidas del imperio español, supongo que para recuperar el patriotismo? Pues, en cierto modo, sí. A ver, estamos luchando contra la leyenda negra, porque la leyenda negra a los españoles nos pesa encima y nos hace cada vez más daño. Incluso esa leyenda negra es parte del discurso de los nacionalistas, de los separatistas que quieren destruir nuestra patria. Una de las maneras, al menos a mi punto de ver, de lo que podemos hacer nosotros es dar a conocer esta historia para que los españoles comprendan que no descienden de un pueblo de tontos, de tarados, de memos, de sanguinarios, sino de uno de los pueblos de las naciones más importantes del mundo. ¿Por qué somos tan suicidas los españoles? ¿Por qué nos gusta fustigarnos a nosotros mismos, teniendo una historia tan brillante? Pues, yo creo que porque no se nos ha contado desde hace más de dos siglos y pico. España es el primer país europeo que pierde su presencia fuera del continente y que luego cae en una vorágine de guerras civiles, de pronunciamientos, de desastres políticos, de crisis, de regímenes que se van sucediendo uno a otro de la Primera República. Pues, fue un desastre sin paliativos. Y, entonces, eso coincide con el aumento, con el auge de grandes potencias, pues, como Alemania, como Francia, que, por fin, consiguen montar su imperio. Y, claro, quiénes son los que reciben las bofetadas, cómo se crean muchos de esos nacionalismos europeos y americanos, de belgas, de holandeses, de mexicanos, a costa de los españoles. Ya, lo que no termino de entender es el complejo español. Porque esos imperios se montan sobre una realidad, es verdad, que en algún imperio no necesitaban insultar a los españoles. Y los españoles no necesitábamos creernos esas mentiras. Ya, pero, a ver, yo creo que también ahí late cierto desprestigio del propio español que dice, bueno, hay que ver, lo perdimos todo en Cuba, barcos de madera, que es mentira, que no es así, muchos de los barcos eran de los mejores que había en ese momento, el desastre de Anual, que es verdad, el mayor desastre militar de una potencia europea en África, qué desastre, qué mal estamos, claro, esto se debe también al catolicismo. Ahí también, en ese creerse, la leyenda negra, hay un cierto contenido anticatólico por parte de protestantes, también hay que decirlo, de masones, de luteranos, de los herejes a los que combatió España. Si la iglesia católica hoy es la confesión religiosa más importante del mundo, ello se debe, en gran parte, a lo que hizo España a partir del siglo XVI. La mitad de la iglesia reza en español, y eso obviamente obedece a la historia de España. Pedro, estamos viendo el cartel de la Asociación Católica de Propagandistas, que para celebrar la Hispania ha lanzado ese mensaje de santos y héroes. Creo que es muy relevante, porque se ha denigrado a la hispanía y a los españoles, como que fuimos ahí, les robamos el oro, violamos a sus mujeres, no, no. Fueron santos y héroes. Hubo de todo, por supuesto, cómo no. Pero, vamos a ver, la corona vigilaba quién iba a América, no podía pasar cualquiera. En cambio, los ingleses, fíjate, deportaron a miles y miles de delincuentes políticos y comunes, incluidas mujeres, a Australia. Con eso se pobló Australia, con las cárceles británicas. Y hubo ese tipo de convoys hasta 1866. En cambio, para pasar a América, tenías que hacer una solicitud y te la tenían que aprobar. Es cierto que se subían a los barcos, pues gente de contrabando, pagando al capitán, y demás. A Cervantes no le dejaron ir, y lo pidió dos veces. Porque, claro, siendo un soldado mutilado, ¿de qué iba, qué iba a hacer ahí, qué iba a trabajar? Y demás, ahí a América va mucha gente, hombres y mujeres, a difundir también la palabra de Dios. Son misioneros. Eso es importantísimo. Ese esfuerzo no será en ningún otro lugar, por ningún otro poder o gran potencia de las que ha habido. La corona española... Llevaron la fe, la cultura, crearon universidades, escuelas, hospitales, la labor civil. Abiertos a todos. Esto es lo importante. El primer hospital que se funda es en América, es en la isla de Española, creo que en 1503, y está abierto a todo el mundo. Igual, por ejemplo, las escuelas de canto que había dentro de las catedrales, también se aceptaban, se establecía que el maestro de canto tenía que aceptar a todo el que quisiese solicitarlo, inscribirse. Incluso, la propia cultura autóctona, también se mantuvo gracias a España. Si ahora hay diccionarios de las lenguas originales... En la Guadal, el Guadalí... Exacto, gracias a España. Así es. Y también se cultivan muchos de los elementos culturales propios de esos pueblos, que estaban muy atrasados, también esto hay que decirlo, se han conservado hasta ahora. Y además, lo que lleva allí España, se imbrica con lo que ya existía para dar lugar a nuevos elementos. Por ejemplo, las canciones, la música del festival de Iquitos, vestimentas, gastronomía, cantidad de elementos nuevos. ¿Qué sería del salvaje oeste sin el caballo que llevaron los españoles? Claro, exacto. Exacto. ¿Y qué sería de España sin la patata y el chocolate? Y el tomate. Que trajimos de América. Y el tabaco. Exacto, exacto. Que tú sigues fumando, ¿no? No, no. Ya no, pero has sido fumador. He sido fumador. Ya ves. Exacto. Pero bueno, prefiero la tortilla de patatas, ya te diré. Pues fíjate, si no hubiese patatas, ¿con qué se iba a hacer? Sería tortilla la francesa. Eso es. Pedro, ha sido un placer. Regresando a la actualidad política, ¿cuál es tu pronóstico de lo que va a ocurrir? Porque esto es poco sostenible. ¿Crees que va a haber elecciones anticipadas? Pues podría haberlas, pero yo creo que Sánchez va a resistir todo lo que pueda, porque él sí sabe que esto le está haciendo daño. No hay más que ver cómo reacciona cada vez que sale un nuevo caso o toman declaración a su mujer. Ya, pero tengo la sensación de lo que quieren es quemar a Ábalos y oye, que se coma el marrón, ¿no? Para entendernos. Pues no te digo yo que no, pero me da la impresión de que Ábalos no se va a dejar quemar en la pila. No, ya ha dicho que quiere testificar, así que va a comparecer y va a cantar la taraviata, me parece. Sí, oye, lo que da vergüenza es recordar que Sánchez llegó al poder hace seis años mediante una moción de censura contra la corrupción, que él decía, para recuperar la dignidad del gobierno español y de la decencia. Y el propio Ábalos. Saltaba discursos de que venían a luchar contra la corrupción. En fin, una cosa alucinante. Bueno, Pedro, no sé.